El que le gusta la naturaleza Esta recorrida, al que le gusta la naturaleza, para mí es algo... Claro, vale, sí, algo único. Ya estamos volviendo, estamos saliendo de San Martín nomás. Buena, buena. ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Pobre Juan. Pobre Juan. Bajamos allá en Medan y le pedimos para venir hasta acá, con la sorda, para filmar. Una de las preguntas que le preguntaba, él no sabía. ¿Por qué esta estación acá a la nada? Sin pueblo, nada. Antes era lindo esto, se abandonó todo. Se abandonó, no quedó nada. Ahí en nuestra casa había un almacén, por mayor. No me digas. Canchebocha, todo. Ahí se juntaba gente a todos lados. Pero había mucha gente antes acá en los campones. Ya no quedan más nadie. Antes cuando pasaban, el pasajero era una cosa hermosa. Ah, por eso, eso. Lo que movía el pueblo era el pasajero. Sí, había mucha gente acá. Mucha, ¿no? En el ferrocarril. En el ferrocarril también. Sí. Tenía vida el pueblo. Bueno, por lo menos alguien nos recibió. Sí. Alguien nos recibió acá. No es que no había nadie. ¿Cómo no? ¿Cuánta gente queda acá? Sí, unas cuantas familias. ¿Gente juven también? Sí, sí. Sí. ¿Y de qué vida? Sí, algunos trabajan en el campo. Otros trabajan en la juega. Bueno, maestro. ¿Nos vamos a seguir el viaje? Bueno. Que fue un espectáculo. Así que bueno. Que le vaya bien. Un gustazo, eh. Un gustazo. Acá todos se manejan de zorras. Sí. Son todos zorros. ¿Eh? Todos son todos zorros. Hay muchas zorras y hay zorras. Mucho gusto. Mucho gusto. Porque se conocen todos. Todo se maneja con esto. Sí. Ya que le sacaron el tren. Con el zorra. Lo armaron ustedes el tren. Hay que tener cuidado. Tienen que saber. Tienen que estar todos comunicados. Y claro, nosotros le avisamos a ellos. Y ellos nos avisan de allá para acá. Ah. Están todos comunicados. Yo no lo conocía a él. Ah. Sabían. Se conocían pero... Por teléfono. Por teléfono, pero no. Yo tampoco lo conocía a usted. Yo tampoco lo conocía a usted. No, yo no sabía. Me pego por acá. La primera vez. A vos te vas así. Cada vez que anda uno tomatito pero... Ah. Sí. Lo mismo ellos cuando pasa el tren de allá para acá. Tienen un rato. Pero lo que pasa es que nosotros a veces estamos allá nomás. Claro, claro. Y si ellos no nos avisan, el tren no viene detrás de nosotros. Vienen. Y lo mismo les pasa a ellos. Si nosotros los dejamos ir de acá para allá. Cuando quieren acordar, los tienen encima. ¿La gente se maneja así con estas cosas o ustedes son los...? Hasta ahora lo único que yo tengo entendido es que en esta parte digamos, lo único que andan son ellos. Como los locos de la zorrita. Pero la única manera para llegar es que hay que entrar a caballos caminando. La gente no llega. Y si tenés 3 horas de caminata de acá allá. Si. A palo lo hacían antes. ¿Ah no? A palo. De acá lo hacían a palo. El hombre de uno que falleció. Ese hacía todo. Lo llevaban a palo. Zorritas chiquititas así. Así como si fueron a bote. Ah pero uno arriba. Pero no cuatro o cinco. No. A palo. Yo cuando vine. Yo soy de la zona de otro cuatro. Ahí de Pacheco digamos. Era nuevo. Cuando vine acá. Me decían las zorras. Zorras. Yo nunca había zorras allá. Son las mujeres. La verdad no había otra cosa. ¿Y por qué te viniste para acá? ¿Eh? ¿Cómo caíste acá? Por las cosas que hay un avión que se separa o algo de eso. Y me puse a trabajar con este muchacho. Y gracias al día. No me fui nunca más. Me quedé acá. ¿Y no te quedé? ¿Te volvería? ¿Eh? ¿Te volvería? No. Tengo mi vieja. Verá que hace un año que no voy. Digo vengan ustedes. Dejá. ¿Qué pasa esto? No. Escuchá que mata. Que roba. Dejá. Acá no robará. ¿Qué van a robar? Un gustazo maestro. Un gusto. Un gusto. Un gusto. Que siga bien. Chao compañero. Un gusto. Un gusto. Un gusto. En esta noche. Acá bajamos un poquitito, porque queríamos ver, ahí vimos los médanos, esta parte que era uno de los médanos más grandes así, queríamos recorrerlo un poquitito, ahora vamos a contarle por qué hay arena acá en el medio del campo dentro del río, mirá. Les voy a contar por qué hay arena acá, acá en el medio de la tierra, por qué está esta arena, uno diría que la trajeron, no, acá hubo ingresiones marinas, que eran las ingresiones marinas, las ingresiones marinas fueron en épocas de cuando hacía más calor en la tierra se derritieron los polos y creció el nivel del mar, como se está diciendo el calentamiento global, bueno, hay procesos naturales, entonces avanzó el mar y acá era mar, esto era mar, un poco más para allá, unos kilómetros más, todavía se ven los cordones de médanos, así, como estos y siguen estando, que era la línea costera de mar, o acá se veía desde acá, todo el río de la plata, todo era un mar, un gran mar era. Y bueno, y aparte es un paisaje muy lindo y bueno, y se forma un ecosistema muy peculiar acá, porque tenemos bajos ahí, si llegan a escuchar las ranas, las escuchan, bueno, lleno de rana, ahí todo un bajo, allá hay montes, médanos de arena con pastizal, un pastizal muy sano, la verdad que hay muchas aves, muchos animales, es muy lindo la verdad. Nos vinimos con Alejandro Galup, con un amigazo, que ya, bueno, ya nos estoy moviendo, pero toda la mañana, pero bueno, y vinimos acá a dar una vueltita con él y acá nos va a contar, que me está diciendo, mirá lo que hay ahí, contanos. El curupí, bueno, que es un árbol bastante común en la costa del Río Platense, también, no, pero la particularidad que tiene el curupí, que es un árbol cauchero, acá al sacarle un brote, bueno, se nota el látex que larga, no, y en el gobierno, durante el primer gobierno de Perón, hubo un intento de explotarlo, como árbol cauchero, antes del caucho sintético, obviamente, no, pero el tema es que coagula demasiado rápido. Los que sí lo utilizan, son los, bueno, los que cazan pájaros, los cazadores furtivos, hacen un preparado que es el llamado pega-pega. ¿No le molesta si bajamos? ¿Me hubieses afeitado si hubieses a... ¡Ay, ya lo dejamos preparado! Pero ahí está preparando, está preparando todo. Tengo un chanchito, ¿viste? ¿Ah, sí? Cuando lo suelto, tengo que cuidarlo todo el día, no hago nada, entonces le voy a hacer un cerco. ¡Qué lindo! Pero mirá, qué lindo, ¿dónde vio usted? Ah, este es el lugar que quedó acá y le gané. ¡Uh! ¡Cazos, ¿ah? ¡Cazos, no! ¿No es que son cachorros, son mancitos? Pero, claro, yo los suelto y se me va. Comen un rato y después ya disparan. Mirá, che. ¡Epa! ¡Qué hermoso! Y son todos de la misma cama, ¿no? No, 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 esta es diferente, esta es más grande. ¿Tiene los cazates de ahí salvajes nomás? No, 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 yo los compré. ¿Lo compraste para crear? Y acá teníamos chanchos todos, cuando el asunto del agua decían que era el chancho que había salido. Sí. Nos dejaron sin chanchos a todos. A todos, a los del campo, a los de este lado también, porque allí era otro campo diferente. ¿Pero qué pasó? Y los carneaban, los robaron los chanchos a todos. Porque decían que era de salvajes. Y decían que no hay chanchos salvajes, pues en Corrientes, por ahí podía haber. Sí. ¿Y esto qué era? Y acá era la, viste que así era la estación, una media estación. Sí, ¿sabes qué? Desvío. ¿Eh? Ahí era la estación de Desvío Fernández, viste. Desvío Fernández. Claro, ahí paraban los trenes y en cambio, acá había vía por todos lados, viste. Cuatro vía, creo que había. Entonces el tren se metía por la segunda, después tenía para cargar los animales en el bajo, viste. Sí. Ahí había manga, todo, viste, que cargaban el tren antes cuando no se usaba camión. Entonces acá hacían todo transbordo los trenes, viste. Y claro, y después con el tiempo, viste, y ahí estaban los que trabajaban, que hacían los cambios. Y acá vivía la familia. La familia había acá. La gente que trabajaba ahí. Así era el asunto, viste. Y esto quedó todo en un ordenado, viste. Y acá no se desarmó porque siempre hubo gente. Yo hace casi 15 años, un poquito más que estoy. Ah, ¿sabés qué? ¿Qué quiero ver? La bicicleta esa. Ah, dale, ve. Eso, eso. Quiero ver cómo... Cómo era esa bicicleta. Sí, yo tenía cuatro, tenía. ¿Cuatro bicicletas? Claro, con... ¿Puedo tomar agua? Sí, sí. Pero... No, a tomar así de la bomba nomás. No, no hace tiempo. Yo tenía cuatro, con dos... ¿Viste? ¿Viste? Ah, re brindísima. Me atoré. Están medio abandonadas acá. Yo uso una. Yo las tenía todas acá. Pero cada vez que venía, estaban hechas pedazos, viste. Entonces me aburrí, las llevé a la mierda. Ya están ahí... ¿Y estas andas ahora? No, no, sí. Ah, sí, sí. Las estaba arreglando porque tengo que ir a cortar más palos por allá ahí. Sí, sí. Y voy a buscar comida en el bolso y no me los han sacado. Y voy a buscar comida en el bolso y no me los han sacado. No, 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 no. ¿Viste? Mira que tecnología tan sencilla. No, 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 no. Bueno, maestro. Bueno, encantado de conocernos. Te ha sido un gustazo de conocernos. Gracias por uno todo. Nos escribimos, ver aquí Hablamos de los bichos Hablamos de los bichos Hablamos de los bichos En el río Paranacito Vamos una vueltita para ver si vemos algo de aves Tengo 24 años Hace 24 años, hace 21 años que estamos aquí Vos te levantas de mañana, el chantero, el torcal, a la mañana ¿Sabes lo que es? ¿Cómo tiene precio? Nosotros estamos acá, nosotros somos del Paraná ¿Ustedes son de? Del Paraná ¿Vos sos criado en el Paraná? ¿En la costa? Claro ¿En la costa? Gracias por ver el video. ¿Espectacular? ¿Estamos viendo el paseo? Bueno. ¿Cómo era tu nombre? Que yo no te lo pregunté de entrar ni te lo pregunté. Queco. Ahí estamos yendo a la estación de Médano. Ahí ya termina nuestra travesía. Un muy lindo recorrido en zorra. La verdad que para recomendar. Si lo pueden hacer es lindo. Y lo que no necesitan es andar por el monte ni nada. Solo con la recorridita pueden fotografiar. Pueden ver cosas muy pintorescas. La recorrida es de Médanos hasta Libertador San Martín. Bueno. Y la zorrita va a 60 kilómetros. Después si quieres va más despacito. Para. Saca fotos. Recorres. Besaves. Hay muchas cosas para ver. Y bueno. Y hay muchos personajes. Pasa el río Paranacito. Con los pescadores. Con los pescadores artesanales. Ahí. Bueno. La verdad que. Ah. Recurre. Pasa por alguna parte de los Médanos. Por otra parte de Montecito. Unos lindos pastizales. Si lo quieren hacer. Yo lo recomiendo. Vengan a Médanos. Ahí pregunten en la entrada. Cualquiera. Conoce. Porque todo el mundo. Esto es algo muy chiquito. Y todos se conocen. Si no. Lo mismo. Pueden hacerlo en el Libertador San Martín. Preguntan ahí. Pero le tienen que aclarar que quieren hacer todo el recorrido hasta el otro pueblo. Que no lo hacen por lo general. Porque acá traen a pescadores hasta los arroyos. Es más. Cuando vos le decís. Quiero hacer una visita. Recorrer así. Una travesía. Si les cuesta a la gente de acá. Porque están acostumbrados a venir. Que vengan a pescar así. No tengan esa. Turismo aventura. No están muy acostumbrados. Pero igual. Son muy accesibles. Y te paran. Recorren. La verdad que. Se los recomiendo. Che. No te va a salir. Ajá. No te va a salir. No te va a salir. Gracias.